vamos con más no porque flor rubio pues fíjate que nos están comentando que esta semana flor rubio en venga la alegría ha estado como como de mecha corta o sea esto en méxico significa que se enciende muy rápido que se pone muy de malas rápido y que han dado como muy malhumorada que que con sus compañeros de programa con horas y tú y con este ricardo no recuerdo casares que son sus compañeros de sección anda ha estado como como prepotente como entre grosera según lo que nos dicen esto nos están comentando de la pantalla y no atrás de cámaras que en pantalla se nota eso yo pienso que detrás de cámaras yo al menos que checo las historias de instagram de casi de todos los de venga yo noto que nunca la he visto al lado de horacio platicando creo que con horacio sólo platica cuadro creo que fuera del aire no sé no es que no se lleve no es que no se llevan bueno no pero tampoco se llevan mal sino como que tiene una línea muy marcada a cuadro punto y fuera de cámara ya no hay relación entonces flor dicen que tal vez andaba como de malas pues por el desaire de pati chapoy que fue horrible no zapati chapoy se negó a que flor rubio la entrevistara por el festejo de los 25 años y mandaron a anet cuburu que nada tenía que ver lo que pasa es que aflo a pati chapoy la han entrevistado las figuras de tv azteca más importantes no no quiere decir que flor no lo sea pero para ti fue con mónica garza con javier torre fue con sarmiento creo que también fue no no bueno no hubiera ido a la alegría pero a florecita por la hizo menos si a flor no quiso que la entrevistara y entonces creo que esto la puso de malas ahora en instagram gabo cuevas que es reportero de los dos programas de flor tanto en tele como en radio escribió algo así como de dios nos ayude todo en manos de dios no sé qué y entonces puede ser también porque esta semana fue la semana del pleito con eduardo yañez no sí que a lo mejor también la regañaron agarraron este partido no en ventaneando se fueron contra contra venga la alegría no y contra el reportero que ni siquiera le querían decir que se llama gabo cuevas entonces no sabemos si esto generó un regaño tras bambalinas posiblemente también sucedió lo que sí es que en la pantalla de la televisión en la pantalla de venga la alegría pati dijo flor rubio ha estado diferente ha estado de malas